No, esto no está pasando, güey. No, 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 no mames. Esto no está pasando, güey. Estás mintiendo en la puta cara, güey. Muy cierto, güey. Sílux. Tenía que ser. Tenía que ser. Metroid Prime 4. Beyond. No mames. No, no te pases de verga. No te pases de ultra verga, güey. No mames. No te pases. No mames, banda. 2025, güey.